... ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la mesa del tour? Estamos nuevamente con ustedes como todos los martes. Tenemos ya un invitado y uno por venir, el que está con nosotros, se está librando una muy buena campaña, ha tenido un mes estupendo el mes de marzo y tiene un estupendo promedio. Buen pedigri también. Buen pedigri también, pero su porcentaje de efectividad debe ser el primero, si no me equivoco, es cuestión de chequear. Más datos Renzo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo estás Raúl, amigo? Sí, bueno, evidentemente decía un poco la línea del pedigri, sino que sin duda es muy respetable en cuanto a los resultados a lo largo de la historia del tour peruano, por lo menos de las últimas décadas. Así que creo que viene muy bien dentro de todo lo que significa su profesión. ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo estás Renzo? Raúl, muy buenas noches amigos de la mesa del tour. Así es, un invitado que siempre conmigo se mostró muy amable. No bromeamos cuando en la temporada que hacíamos las entrevistas para el programa y la verdad una muy buena persona y que está librando destacadas preparaciones con caballos que los ha hecho mejorar, está ganando constantemente 23% de efectividad. Son caballos que están bien y que mantienen estado. Y mantienen estado. Y que también cuando reemplazó a su padre, y más o menos ya van a saber quién es, cuando reemplazó a su padre mantuvo la caballada en óptimas condiciones. Es una persona que está aprendiendo cada día más y vamos a tenerla acá para que nos cuente cómo ha sido la evolución. Así está con nosotros Juan Humberto Suárez, a quien agradecemos su presencia. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal Raúl? ¿Renzo? ¿Omar? Contento para comenzar a las cosas, me imagino. Bueno, sí, contento. Creo que hemos estado empezando bien este año, yo con mi gente y los propietarios. ¿Cuántos caballos tienes a tu cargo? A mi cargo tengo propiamente 14 caballos en entrenamiento. ¿Y cuántos están de pará? ¿Con cuántos estás corriendo? Ahorita están corriendo todos, o todos digamos están en entrenamiento, hay algunos que no están corriendo porque son potrillos todavía. ¿De los que están corriendo? Quiero saber. ¿De los que están corriendo? ¿Cuántos potrillos tienes? Ahorita tengo 5 potrillos. O sea, con 9 caballos te has ganado 8 carreras en marzo. ¿Cómo se hace? Bueno, es trabajo y dedicación, y sobre todo un equipo de gente de primera. Cuéntame un poquito, tú has sido, digamos, no comenzaste, no tuviste la idea de ser preparado, ¿estudiaste otras cosas? No, no, para nada. Es más, ni siquiera mi papá quería. Mi papá siempre me dijo, tú tienes que salir. ¿Qué agradecido estar ahora? Debería, en todo caso. Siempre me dijo que tenía que salir a estudiar, buscar una carrera. Él entiende muy bien que, y siempre lo veo así, que esta profesión es realmente sacrificada, y realmente es así, ¿no? Entonces, ¿cómo que quiso buscar algo mejor para nosotros? En realidad, para mí y mis hermanos. Digamos que es muy sacrificado también el tema familiar, pero en tu caso creo que se atenúa un poquito porque tu esposa siempre te acompaña, yo veo a tu chiquito, los felices que vienen al hipódromo, ¿no? Entonces, comparte con ellos. Sí, como te digo, o sea, siendo nosotros chicos también hemos vivido eso con mi papá, que no lo veíamos, y un poco trato de cambiar eso también. Creo que se puede equilibrar las dos cosas, la familia y el trabajo. Cuando tu papá, digamos, no está entusiasmado con que tú seas preparador, ¿qué te decía tu mamá, por ejemplo? ¿Qué te decía Mónica? Mi mamá, en realidad, siempre ha estado al lado de mi papá, tú sabes. A ella también le parecía bien que saliera a estudiar, y aún así, o sea, uno sale, salía y estudiara lo que sea que estudiara, y después la vida misma te va diciendo, te va llevando por el sitio donde te corresponde ir. Por eso que de repente estoy acá. Sí, yo creo que de un tiempo esta parte te está gustando más y te estás volviendo más amante de tu profesión, porque unos años atrás cuando te conocí, como que, o sea, estás entre que sí y no, y ahora sí yo creo que te estás dedicado y ya le encontraste ese bichito, ese amor a los... Hay una cosa que yo disfruto de los caballos de carrera y es la parte de la mantención, el entrenamiento, sobre todo. Eso de poder llevar a un caballo a que mejore su performance. Eso es lo que a mí me motiva, lo que me hace estar ahí atrás de ellos. ¿No? Dentro... Sí, 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 Juan, porque te escuchaba, perdóname que te corte, pero dentro del tema este para seguir la dilación, ¿cómo tu padre, digamos, que no te apoyó, en todo caso no era partícipe de que tú siguieras la preparación? ¿Cómo se da ese cambio? Finalmente, ¿cómo llegas tú a prepararlo? ¿Decides? ¿Hubo algo que fue determinante? Fueron las circunstancias, más o menos. Justo en una época yo estuve sin trabajo, me había salido del trabajo por temas de salud y mi papá tenía su mano derecha, que fue Marcos Casas, que lamentablemente falleció debido a un cáncer. Se murió, se fue muy joven. Sí, sí, y dejó a su familia. Realmente fue una situación muy triste para mi papá. A él le chocó bastante, y sobre todo que era una persona bien meticulosa y muy trabajadora. Mucha virtud de responsable, trabajador. Muy responsable, muy trabajador. Entonces, a mi papá le empezaron a llegar más caballos, cada vez ha tenido más caballos, y ya no podía él solo ver a los caballos, mantener los temas de obligaciones que tiene uno como empleador, o también en la mantención de los caballos, ver el entrenamiento y además atender a los propietarios. ¿Qué es más lo que hoy día probablemente es lo que más tiempo le ocupa? A conversar con ellos, ver cuáles son sus inquietudes. ¿Qué es parte de sus habilidades y las actitudes de tu papá? Sin duda. Yo creo que si alguien se pregunta por qué mi papá tiene tantos caballos, yo creo que es por eso. Más incluso que por el tema de que sea un buen entrenador, que tenga buena visión con los caballos, para entrenarlos y para ver qué caballos van a ser buenos. Es porque está atrás de ellos y es parte de mantener tus clientes contentos. Es lo que toda empresa, digamos... Sí, claro. Muchos de sus propietarios son hijos de los que fueron antes propietarios de él, ¿no? Así es. Y esa es otra cuestión. Mi papá es muy jovial. Y se lleva muy bien con los niños, ¿no? Siempre le encantan los niños. Entonces, cuando venían estos propietarios con sus hijos, él se hacía amigos, les bromeaba con sus hijos, jugaban. Y bueno, ya cuando ellos crecen, pues... Creo que con Gulito... ...les queda esa estima, ¿no? Gulito agarró simpatía porque le regalaba chocolate. Seguramente. Y galletas. Y seguro mutamente se compartían los chocolates. Bueno, yo varias veces he conversado contigo. Siempre me quedó una frase tuya, ¿no? Que tú admirabas de tu padre cómo tenía todo en la cabeza, ¿no? Sí. Me acuerdo clarito que me dijiste eso. Esa fue una de las cosas que a mí me impresionaba. Yo cuando llegué, veía los trabajos y mi papá trabajaba sin cuadernos, sin anotar nada, ¿no? Llegaron los caballos a trabajar y él ya sabía qué caballo era, cuánto había pasado la semana pasada, qué había hecho hace dos semanas, tres semanas, si iba bien, si iba mal, el que le había dicho el capataz, y en ese momento decidía que trabajara el caballo. Y yo, bueno, al principio le seguía un poco la cuestión, pero me daba cuenta que no podía, ¿no? O sea, llegaba la semana siguiente y él me preguntaba, ¿te acuerdas cuánto trabajó tal caballo? Sí, no me acuerdo. Entonces yo empecé, digamos, a anotar las cosas, ¿no? Este, cosa que siempre he hecho en toda mi vida. Siempre he tenido muy mala memoria, en verdad. Ya. Cosa que no, definitivamente no tengo en común con mi papá. Y es muy importante ese aspecto, diría yo, en todo orden de cosas, ¿no? Porque, claro, uno puede tener una buena memoria, pero a veces algunos datos que son importantes, además, sobre todo con el número de caballos que ustedes tienen, bueno, tu papá en este caso, siendo desimportante el apoyo. Quería preguntarte, en base a lo que mencionabas hace algunos minutos, que tú buscas justamente, o que te place, digamos, buscar que el caballo mejore, que eleve su rendimiento. Dentro de esa perspectiva, ¿cuál es tu metodología o cuáles son tus secretos, si es que acá en el término pueden ser secretos, para darle la vuelta, digamos, a un resultado que no es el óptimo o alcanzar el progreso máximo de un caballo? Todo esto vino un poco en temas personales, por mis temas de salud, que eran el mismo que tenía mi papá, el sobrepeso. Me encargaron de hacer ejercicio, pero siempre me costó bajar de peso. Y fui investigando en temas de ese ejercicio, que me metí en temas de maratones, de carreras, y veía que leyendo artículos en internet, en revistas y en libros, habían ciertas metodologías de entrenamiento. Que se podían llevar, digamos... Y yo veía que los caballos vienen acá en las mañanas, dan una vuelta a la cancha y se van a descansar, a caminar un poco y después a... Caminar en la tarde a veces. Y en la tarde... Y decía, ¿por qué el caballo entrena tan poco? Cuando un deportista pasa 40, una hora, entrenando dos horas, hay deportistas que te entrenan como un trabajo, ocho horas al día. ¿Qué es lo que tiene el caballo? Y lo estoy pensando seis veces más, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene el caballo? Entonces, fui investigando más en el tema de entrenamiento de caballos y realmente me encontré con que no había mucho o casi nada. Entonces, sacando ciertas cosas de internet, cosas muy pequeñas, ciertos artículos de entrevistas que se hacían a entrenadores en los años 20, que fue empezando a sacar de que... Y fui descubriendo que antes, antiguamente, se entrenaba distinto el caballo, ¿no? Las carreras también eran distintas, eran... Usualmente eran carreras mucho más largas. Claro. Cada vez había más velocidad. Se ha ido acortando las distancias y, claro, pidiéndosele más velocidad al caballo, ¿no? Y fue así que, investigando por esos lados, he encontrado libros y entrevistas en internet. Y un poco como por lo que yo había tenido atrás en las cosas que yo había descubierto que se hacían en humanos, era que iba tratando cosas con los caballos, ¿no? Y por ahí encontraba que habían cosas que salían. Incluso me... Y esto es como anécdota. Un día, un día, conversando con un variador antiguo, me cuenta de cosas que hacía mi abuelo. Que mi abuelo, en una ocasión, cuando un caballo que corría el derbi, esa mañana el derbi... Es un pique. Lo hizo dos piques, ¿no? De 200 metros. Y el caballo terminó ganando el derbi. Entonces, ¿por qué hoy día... Yo me preguntaba, ¿y por qué hoy día no hacemos esas cosas, no? Incluso a veces he conversado con eso con mi papá. ¿A qué caballo fue? No me puedo acordar el caballo. Es más, el variador no se acordaba qué caballo era tampoco. Pero conversando con mi papá alguna vez me lo dijo también. ¿Sabes qué? La verdad me resulta muy interesante este aspecto. Bueno, creo que para todos, porque finalmente siempre vulgar en el pasado te puede dar algunas luces de cómo mejorar el presente, aun cuando siempre la evolución hace que todo cambie, aunque no necesariamente para bien. Porque, por ejemplo, en este aspecto que acabas de mencionar, por ejemplo, que ha ido cambiando, y esa era la pregunta que quería hacerte. Dentro de lo que tú investigaste, digamos, encontrabas que había, digamos, mucha presión inicial para un producto, por un caballo, digamos, de dos años, o era mucho más distendido y que buscaban fortalecerlo para que dé su máximo potencial a partir de los tres años, por ejemplo. De hecho, sí, era un poco más, como dicen, era tratar de fortalecer al caballo y llevarlos de a pocos hasta que el caballo mismo te dijera que ya estaba listo. Hay un libro que lo escribió un norteamericano que es un poco llevado ya al extremo, donde habla de que él podía entrenar a un caballo galopándolo, pues, por ejemplo, seis millas diarias. ¿No? Y que eso era, pues, este, normal. Y que el día del trabajo lo hacía galopar esas seis millas diarias y después lo trabajaba. ¿No? O que sus trabajos eran de 1.200, 1.200, 1.200 el mismo día. ¿No? Entonces, este, digamos, este, leyendo esas cosas, y me he cruzado también con algunos criadores también que han leído este libro, nos dice, llegamos a la conclusión, si es para leerlo, para ver una perspectiva nueva de alguien que hizo una locura y después, este, tratar de aprender algo de eso, ¿no? El mundo hoy en día ha cambiado. La hípica ha cambiado. No es la misma de antes. Pues, antes un variador, pues, cuidaba dos, tres caballos. Entonces, este, con un trabajo así tienes que ser muy, este, muy metódico, muy, este, exigente también con tu personal, con los galopadores son importantes. La pista es primordial, ¿no? La pista es, es, es muy importante. En este mismo libro, él decía que puedes tener el mejor caballo del mundo con el mejor galopador, los mejores jinetes, este, y llevarlo a la perfección, pero de una pista mala te puede fregar todo un trabajo. Claro, es que hay una serie de factores que son muy importantes. Uno de ellos es, evidentemente, el terreno en el cual ellos van a poder correr, en este caso, césped o arena. Pero otro aspecto muy importante es el aspecto, diría yo, nutricional en la formación del producto, ¿no? O sea, tú tienes que darle la mayor calidad posible para que él pueda, digamos, desarrollar naturalmente sus, sus, los huesos, todo lo que implica el potencial. Eso es más en el área, pues, ¿no? Por eso, pero es que es importante, porque si tú, si tú no, no lo nutres como debes, el caballo al final viene, pero ya tiene, pues, alguna debilidad que a la hora de la hora termina, pues, este, o sangrando, que es el otro gran tema que tenemos y que está mucha, vos ahorita en Estados Unidos por el tema del uso, ¿no? De la psicolexia, como se llame, que es algo, la verdad, que tenemos que encararlo de una manera, digamos, frontal, porque si no, honestamente, aunque es otro tema, pero creo que es importante que lo tengamos presente, más aún tú, en el caso, como eres un preparador destacado y que sabes manejar muy bien estos aspectos, ¿no? Sí, en el tema de la alimentación, este, también es algo en lo que he estado metido, he podido conseguir algunos, este, libros también, este, al respecto sobre la alimentación, equinosis, y es bastante también, este, complejo, ¿no? Sobre todo porque ahí ya viene, en nuestro medio viene el tema de costos, ¿no? Siempre la avena va a ser mejor que la cebada, ¿no? Este, pero es por tema de costos que se maneja, entonces ahí, este, es un poco complicado llevar, este, bien una... ¿Y sobre ese tema conversa con Fernando, con tu hermano? Sí, hemos conversado, de hecho, este, él fue el que me prestó el libro este que te menciono, ¿no? y es un tema que incluso hasta hoy en día siguen sacando cosas nuevas, ¿no? Este, y lo principal también, acá hay que entender que tenemos, estamos, este, llevando, manteniendo atletas, esos son los caballos, y la alimentación es básica y mantenerlos también, este, con suplementos, vitaminas, ese tipo de cosas es algo también importante para poderlos, tenerlos bien. Si comparamos, digamos, tu estilo de trabajo, la forma en cómo preparas y comparamos con tu papá, o sea, ¿tú crees que es un estilo parecido, se diferencian mucho, se diferencian en algo? ¿Cómo te ubicas? Yo sentiría que son, no sé si muy distintos, pero sí distintos. Sí, hacemos las cosas un tanto distintas, hay que tener también, este, yo entiendo que yo, este, aprendí con él, entonces, muchos, muchas de sus cosas las he traído desde, desde su punto de vista, pero yo creo que... ¿Y puede preguntarle a tu papá o tu papá o ha sido de contarte, de decirte cosas? No sé cómo ha sido ese... Tú sabes que mi papá no es muy comunicativo, este, pero sí, a veces, este, le he preguntado cosas, cuando tengo una duda que veo que no puedo resolverla yo, o en todo caso, que me da miedo resolverla por mi cuenta, porque de repente es un tema delicado, sí, sí le he consultado a él. Y qué bueno que puedas conversar con tu papá y qué bueno que puedas conversar con tu hermano, ¿no? O sea, se complementan, se suman, ¿no? Lo que te puedan decir, porque es el lado de la preparación y el otro es el lado veterinario, ¿no? Claro, este, y con Fernando, o sea, siempre he consultado en todos los temas, este, también no solamente de alimentación, sino de lesiones, ahora que está, este, bien estricto el tema de, de, del doping, este, que, cómo poner las cosas, qué poner, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué tanto, no? Si conviene o no conviene, ¿no? Este, porque a veces, este, sí, pues a veces, este, uno quiere ayudarle al caballo con algún producto, generalmente uno, al final, pues, este, él me, me absolve esas dudas, hoy quiero ponerle tanto, vez a veces un producto que viene en un frasco y uno dice, es un medicamento, pero no, terminan siendo, este, vitaminas, ¿no? Entonces, le dices, oye, tengo este producto que tiene tal, tal, tal cosa, y me dice, no, no hay problema con eso, ¿no? Y, y con mi papá, este, siempre en el tema de, de entrenamiento, también me ayuda mucho con, con temas también que tienen que ver con el, el tema laboral, ¿no? O sea, el, el trato a variadores, este, capataces. Te escuché también en una entrevista que tú escuchas mucho al variador y mucho al capataz, ¿no? Y en ese sentido también, o sea, hay como aprender, ¿no? Es una, es, es una forma directa de aprender, ¿no? Claro, cada persona es, es un mundo, aparte, y vienen de, de realidades muy distintas. Y, y yo soy, este, muy fiel creyente de que si tienes a alguien, este, has empleado a alguien o tienes, eres empleador de alguien, este alguien tiene que trabajar, Entonces, yo soy muy de dejar a la gente que haga su trabajo. no trato de imponerme o de pasar por encima de ellos. Y, de hecho, este, con los variadores y capataces, muchas veces los escucho mucho, ellos incluso me dicen qué tal si hacemos esto, si hacemos otro. Antón debe ser un gran colaborador, ¿no? Antón es... Por el tiempo que tiene, ¿no? Tiene una vida en alguien. Antón es excelente, es excelente, sobre todo, uno de sus principales virtudes es este, en la alimentación, ¿no? En eso es de primera y en la atención a los detalles del caballo también es de primera, Antón. Tú tienes, me dices, 14 caballos, pero además, o sea, parte de tu trabajo es hacer la mano de leche a tu papá también, o sea, la gente creerá que Juan, tu papá te ayuda, pero es al revés, tú ayudas más a tu papá, además me consta cuando viaja o cómo se descansa en ti, ¿no? Sí, pues porque, este, él anda muy pendiente también de los caballos en el estudio, yo le ayudo principalmente en lo que es el trabajo en la cancha, en la cancha, este, y él anda muy pendiente de los trabajos en el estudio, si hay algún caballo este, que amaneció, ya sea con un dolor en una pata, en el anca, él va y se encarga de ver esas cosas, se encarga de ver también, este, hablar con los capataces, este, entonces yo me, yo lo reemplazo, digamos, lo así, este, en la cancha. Bueno, y comentabas hace un rato de que, de tu abuelo que trabajó para ganar el derbi el mismo día, ¿tú has aplicado en uno de estos de tus caballos, o sea, trabajarlo un día antes de la carrera o el mismo día hacerle un pique o algo? Propiamente yo no, pero sí, sí mi papá lo ha hecho, este, antes hacía más, antes hacía más, antes de trabajar en repetido también, sí, ahora es precisamente lo que hablábamos a este, el tema de las reventadas en los caballos, es lo que, yo creo que también ha sido parte de lo que ha cortado estos sistemas de trabajo, porque hacerle un pique a un caballo es hacerle, que haga un esfuerzo, y que te reviente pues un caballo un día antes de la carrera ya te malogra ya te malogra todo el trabajo, ¿no? Entonces por eso es que mi papá ha ido más con calma y él mismo se ha dado cuenta que tiene muchos más años acá, y yo mismo también lo he visto que hoy en día los caballos por alguna razón revientan más que antes, ¿no? Tu papá ha cambiado totalmente el sistema de entrenamiento, Sí, y como te digo es este tema también de ir cuidando el caballo el que te va obligando a cambiar tu sistema de entrenamiento, ¿no? Y también un poco la pista, ¿no? Entre la pista y la hemorragia siempre... Mi papá últimamente está con el tema de que no puede apretar mucho los caballos porque tiene miedo de que se le malogren en el trabajo. Yo soy de los que cree, lo digo siempre, y lo hablo con los preparadores, que aquí se excede el partidor y tu papá guía bastante al partidor, pero ¿sabes en qué es la diferencia del resto de preparadores? Que tu papá le crea la necesidad a los caballos del partidor porque como lo florea tanto, al final ya tiene pulmón y le da el toque de velocidad. Sí, sí. Por eso le da tan buen resultado, Juan. Y esa es parte de su estrategia, ¿no? Y lo vas a ver muchas veces también lo vas a escuchar decir, ¿no? Antes de trabajarlo prefiero que me corra una carrera porque sabe que digamos por lo menos los días de carrera la cancha está un poco mejor. ¿Y qué significa para ti que tu papá al cabo de unos meses y todo es normal va a ser el preparador más ganador en la historia de toda la hípica? O sea, qué fácil suena decirlo pero qué increíble es, de verdad, ¿no? Y estás cada vez más cerca, ¿no? yo lo veo así que es este que eso es realmente un producto del trabajo y esfuerzo que ha hecho mi papá. O sea, como yo te contaba, cuando éramos pequeños había días en que no lo veíamos, ¿no? Y vivíamos en San Borja apenas a unos pasos. ¿Pintoretto, y ese esfuerzo y dedicación que le metía a su trabajo lo que creo que lo ha llevado a esto. Y tú como hijo mayor porque ese es el tema porque no hay vacaciones, no hay pausas. es constante. Ahora está, o sea, para Juan ahora es mucho mejor, es un mejor momento porque de verdad tú sí lo ayudas realmente, ¿no? O sea, estás en la cancha, ¿no? Sí, claro. Y tiene a Fernando en la veterinaria está apoyado, ¿no? Y yo creo que se ha dado cuenta también él que trabajar así porque él también ha sido mucho de hacer las cosas por él solo, ¿no? De no, déjame a mí, yo lo hago. Bueno, es que me imagino que con esos resultados es una obligación. Sí, empezar a soltar las obligaciones, deslindar obligaciones al equipo que trabaja con él le ha ayudado a que él pueda concentrarse un poco más. Y como anécdota, o sea, él tenía este sueño de viajar toda la familia y ahora que yo tengo hijos, mi hermano estaba casado, mi hermana tenía sus dos hijos, planeó un viaje para todos, íbamos a ir absolutamente todos y al final él terminó quedándose porque todos viajamos y él se quedó porque un caballo había clasificado. Hace poquito eso, ¿no? Eso fue el año pasado, sí. Es ese tipo de dedicación lo que lo mantiene en ese... Pero dime, o sea, a mí sí me llama la atención el tema del récord, me parece increíble, o sea, es algo que conforme nos acerquemos hay que ir, o sea, haciendo ruido, haciendo bulla porque la verdad es importante tener en el Perú a la persona que es más ganadora en toda la historia, la hípica, es increíble como preparador. ¿Tú estás más pendiente que tu papá de eso o no? Porque tu papá no está pendiente. Sí, de hecho, y de hecho eso es muy típico en él, ¿no? A él le encanta la hípica, le encanta ver los caballos y su profesión y yo creo que no ha sido esto algo realmente buscado por él. De hecho, cuando se empezó a saber que estaba cerca a él le sorprendió quizás más que a otros. Además, tú también tienes una partecita de ese logro porque un año se estaba a cargo de los caballos y ganaron un montón de carreras. ¿Te acuerdas cuántas carreras ganaste? ¿Sabes qué? Creo que ese año fue importante que tú y usted porque ahí capaz tu papá se dio cuenta que podía delegar. ¿No crees? Sí. Él estuvo muy pendiente también de lo que pasaban con los caballos en esa época, sobre todo en el periodo en el que estuvo suspendido. Porque yo estuve con los caballos un año pero a él lo suspendieron nada más tres meses. Después estuve, yo mantuve los caballos. Él en esa época creo que estaba la suspensión lo desanimó un poco. Estaba un poco también con ganas de quizás ver ya su retiro. ¿No? Pero este... Al final no se aguantó creo. No, disculpa, quería saber si te acuerdas cuántas cargas. Exactamente no me acuerdo pero fueron unas 140 más o menos. Y es importante que tu esposa te apoye, te acompañe, ¿no? Porque con ellos están tus hijos y estás con ellos. Yo los veo y... Sí, sí, sí. Quizás si no fuese así no me iría tan bien porque estaría más pendiente de ellos. Realmente mi familia para mí es lo principal. Amo mucho a mi esposa y a mis hijos también los adoro aunque me vuelven loco. Pero sí sé que no podría estar sin ellos al punto que incluso no es que haya pasado pero si me invitasen a otro a preparar en otro país lo pensaría mucho si es que no pudiese ayudar a mis hijos conmigo y a mi esposa. Quería preguntarte volviendo al tema de cómo se puede mejorar al caballo tal vez en un aspecto porque tú has tenido por ejemplo o han comprado propietarios caballos para que tú los entrenes y recuerdo corrígeme si me equivoco que un aspecto puede ser importante en el sentido del cambio de ubicación cambiarle lo que el caballo estaba familiarizado a hacer porque finalmente como cualquier ser vivo pues te aburres de lo mismo del mismo ambiente además están encerrados camina si le cambias de ambiente si hay algún tipo de no yo creo que si se hace ayuda porque finalmente tú has comprado caballos que han estado en otros lugares y han pasado no o sea digamos que cómo te puedo definirlo no yo creo que al contrario o sea te aburres de lo mismo tú estás pensando en otra cosa no 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 sino que el caballo porque he visto caballos que cuando han cambiado de preparación o les han cambiado el sistema han mejorado o sea no pero no está en el mismo lugar pues ya cambió se fue a otra ubicación a eso me refiero no sé si si te ha pasado de hecho lo hacemos también ahí en el sur cuando vemos a un caballo que tiene problemas muchas veces es simplemente ¿sabes qué? vamos a moverlo de esa pesebrera vamos a moverlo a otra a ver qué pasa creo que más haría el cambio de variador por ejemplo también hacemos el cambio de variador y también hemos hecho también a veces este cambio de entrenamiento me ha pasado a mí que a un caballo que siendo galopando manso en la pista de carreras un día se me ocurre ¿sabes qué? no mejor este caballo vamos a galoparlo en la piscina a ver qué pasa y mejor el caballo de alguna manera los caballos yo sí creo lo que tú dices que a veces se aburren se aburren de estar de esa rutina y a veces cambiándole un poco como que le despierta ese chip bueno Juan nos gana el tiempo así rapidito hasta ahora tu mejor momento o sea tus segundos más felices como preparador este es es muy difícil porque como te digo yo a cada caballo que he tenido le he tenido mucho mucho cariño por el tema por el tema este de que cada uno es un mundo y con cada uno me he tenido que romper la cabeza para saber de qué manera cuál crees que ha hecho tu mayor acierto en que dices en el clavo con el caballo así yo nunca me voy a olvidar del caballo Sioux era un caballo que que era de mi papá este y mi papá pues siempre ha renegado que el caballo está muy alto en la tabla y que hay que bajarlo y yo le decía pues que no que el caballo está bueno y hay que correrlo y nunca me voy a olvidar que no lo vamos a correr en mil ocho para que baje y yo esa semana me acuerdo clarito que empecé a galoparlo de cierta manera para que con la finalidad de que ganara esa de mil ocho ¿lo galopaste más desenvuelto o lo galopaste más distancia? o las dos cosas lo hice lo inverso lo hice galopar más lento pero más pero dos vueltas y eso le dio el pulmón para de alguna manera a veces funciona increíblemente después cuando lo traté de volver a hacer ya no me funcionó pero son esos cambios que uno hace que a veces lo despiertan al caballo y eso es lo curioso y lo alucinante en el comienzo de la preparación que a veces lo que le ha resultado no siempre es lo mismo ¿no? o sea alguna vez puede acertar el partidor pero no siempre el partidor va a ser un ideal exactamente y probablemente uno casi siempre como entrenador sigue un patrón un sistema tienes este sistema este sistema sigues y a todos los caballos los metes en esta caja yo también lo tengo tengo digamos más o menos un sistema a todos los meto en esta caja pero cuando encuentro este caballo que no responde a ese sistema es a este que trato de sacarlo de esa caja y ver que otra cosa le puede funcionar mucho tiene que ver también por ejemplo la genética ¿no? algunos caballos que tienen más predisposición para el pasto para correr fondo en fin tienes que buscarle la vuelta realmente es muy poco lo que yo me fijo en el tema de Pedigris porque hay gente que sabe mucho más que yo realmente yo en Pedigris no sé no sé mucho alguna vez creo que mi papá también lo dijo pero si veo algunas líneas sobre todo las nacionales ¿no? que son las que más en las que más he tenido este conocimientos o que me he podido o que he podido observar ¿no? y si pues a veces este es veo pues un caballo que lo están corriendo arena, arena, arena y digo no, sabes que por acá tiene algo y vamos a probar vamos a probar ¿te hagas toda tu vida ya de preparador? sí este aunque no quizás hasta el día que me muera como mi viejo pero sí ¿te gustaría que tu hijito sea preparado? no igual que mi viejo no no me gustaría el tiempo lo dirá sí ya el tiempo lo dirá hoy día se parece mucho a nosotros cuando no vemos niños no le presto mucha atención a los caballos lo más seguro es que sí pero anoche perdón ayer en la tarde estuvimos repartiendo comida ayer en el estú con él así es que por ahí le está picando el guincho además siempre el hijo admira al padre bueno en fin bueno qué gusto que hayas compartido este programa con nosotros sé que estás con el tiempo y bueno te felicito ahora estás llevando una muy buena campaña o sea yo te veo en la cancha como realmente eres un apoyo importante para tu papá qué distinto sería que si tú no la apoyases ahora a tu papá de verdad creo que ya no sé si tendría todo tan bien medido y no sé si tú quieres agregar algo con toda confianza no agradecerles a ustedes por la invitación y bueno y saludar también a la afición hípica que es el gran apoyo de la hípica si estás ganando tanto capaz puede ganar algo más esta semana bueno esta semana espero repetir con Maybaguer si está muy buena la yegua van tres seguidas si van tres seguidas ha sido una yegua que nos ha costado tiempo este ponerla en forma a pesar de que ella vino de laras vino de laras y vino bien redondita bien bonita pero parece que era más grasa que muscula igual que bluher costó también si también esos caballos que se dan tanto tiempo de lara cuesta esa masa muscular o sea claro no es fácil y es otra cosa que tú ves también en atletas humanos o sea un atleta llega a su performance a qué edad 18 19 20 años acá tenemos solo dos años para transformar un caballo muchas veces muy bien bueno muchas gracias por estos minutos Danielillo va a ganar esta semana Danielillo es otro que ha mejorado ha mejorado bastante y es un caballo que se transformó en el césped lo metimos al césped y corrió muy bien cerraron el césped y fue que lo metimos en la arena y terminó ganando con tu esposa habla mucho caballo o no más de los niños que caballo oye bueno gracias gracias al corte ya está nuestro segundo invitado algún detalle bueno ganador constante recuenecido hemos hablado tantas veces una persona que es la persona que más se ha sentado en esta silla posiblemente casi se cae no se va a caer de la silla vamos a la pausa y volvemos estamos ya con nuestro segundo invitado ganó el clásico el fin de semana con Alma Guerrera es Augusto Olivares que ya ha estado varias veces con nosotros que hemos conversado siempre hay temas pero con Augusto siempre hay temas es gran 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 comunicador la verdad doy fe de ello y creo que todos podemos dar fe de ello y el público también además ¿cómo estás Augusto? bienvenido gracias por ahorita un tiempito ¿cómo estás Raúl? yo que converso contigo y no te lo dije ayer por teléfono tú andas al 100 por hora ¿no? estás en todas partes pida para aquí para allá te ordenas bien lo que pasa es que ahora hay que estar yendo mucho más seguido a Recoveco a Laras estoy con el tema del remate en Buenos Aires prácticamente de liquidación de Recoveco de allá que es el día martes 16 y entonces por supuesto desde acá que tienes que ir chequeando el catálogo que tienes que ver el tema de las publicidades aquí se está haciendo también una reducción de Laras y una reducción del Estud y bueno eso más por supuesto todo lo que implica el trabajo acá en el hipódromo con los tres Estud grandes arriba de la equipa el herraje y el propio Recoveco hace que andes normalmente sin medio a salto de mata ¿cuánto tiempo está preparando ya? siete años siete años este mes han cumplido siete años ¿cómo los resumes y cómo te sientes ahora? los resumo como la experiencia que descubrí tarde que me gustaba la experiencia de la preparación no sé si tanto así el hecho de preparar en particular en el Perú pero eso es un tema que prefiero ni siquiera abrir la puerta digamos que hay muchas cosas negativas en esta hípica pero tu sueño es capaz preparar en Argentina seguramente me sentiría más tranquilo pero bueno es este en todas partes en este momento sí seguramente pero el problema es que aquí las avas ya están recontra sancochadas pero en cualquier parte capaz sino que conocemos nuestro medio bueno no sé a lo mejor lo que se cuece es otro tipo de legumbre en otros países bueno en cualquier caso me preguntabas un poco por el resumen creo que han sido siete años importantes de resultados más allá de los sospechados al principio por supuesto con alzas y con algunas mesetas pero siempre poniéndole todo el esfuerzo el sacrificio las ganas de salir adelante hablemos Agustito de Alba Guerrera la verdad me gustó como ha ido evolucionando como guapió en el final creo que una merecida satisfacción para sus propietarios sus criados todas las conexiones que tienen es una iguja que siempre la creímos buena desde el principio tú recordarás eso que que corría los primeros clásicos incluso hasta contra los machos tuvo un segundo puesto en el clásico biógrafo y la iguja tuvo desafortunadamente o sea llegaba como como el pronóstico de nosotros en el selectos y tuvo un problema en el selectos que hizo que parara un tiempo medio largo después a ella le costó un poco agarrar el ritmo y es una iguja cuya conducción no es fácil había momentos en que si no la corrías en punta no querías saber nada momentos en que venir tranquilizando le empezó a gustar pero venía muy atrás y no alcanzaba le ha ido agarrando la mano de Itocho que la verdad que estuvo sensacional y es una yegua que ha ido madurando sí que siempre hemos pensado eso que va a ser una yegua clásica y posiblemente en las dos curvas incluso yo creo que la yegua se afligió en los últimos metros como consecuencia de haber sido ella la que mandó en la carrera en el sentido de fue la que la que tuvo que ir a ponerle a Cristiana para que no se engría y después aguantar el embate de la yegua a la onda que es buena buena potraca también sí claro por supuesto tuvo mucho mérito creo que lo mejor de ella está por venir todavía qué buena frase bueno está claro Augusto que de hecho tu maestro siempre va a ser tu papá pero digamos actualmente con qué persona puede ser la que más aprendes y pica o del tema de la preparación con quién conversa o qué hay alguna persona o algunas mira converso mucho aunque no lo creas converso mucho con los propietarios sí sí lo creo claro converso mucho con los propietarios y digamos a partir de de lo que ellos buscan de lo que ellos quieren de de lo que se trata de lograr a lo mejor se van haciendo se van haciendo algunos cambios yo naturalmente trato de mirar mucho lo que hacen mis colegas no lo converso porque siempre pienso que puede haber un poco de de recelo pero yo miro mucho lo que hace Juan por ejemplo creo que yo decía tú no has llegado ponte yo siempre hemos conversado el tema que para mí la gente se excede los preparados aquí por lo general se excede en el partidor y Juan es de los que más lleva el partidor pero Juan le comentaba con Juan les crea la necesidad el partidor como los florea tanto ya les da el pulmón con tanto aprontico o sea le da falta velocidad y el partidor les cae muy bien nunca está de más con él me parece comparte el idea o no sí el caso de Juan además los florea pero también los hace trabajar muy abiertos con lo cual el tiempo que marcan o sea él tiene su reloj particular digamos él tiene en la cabeza un reloj distinto al que tenemos todos los demás porque ya sabe cuánto cuánto es bueno y cuánto le van a pasar caballos que de repente nosotros miramos y decimos esto no te dice nada para él o sea él ya lo tiene claramente interpretado en el caso del gordo yo a ver tú sabes que en las redes sociales hay muchas veces que le quitan mérito al gordo porque dicen no qué gracia tiene con tantos caballos y yo creo que la gente es muy injusta con Juan yo creo que Juan es un extraterrestre directamente porque está bien tendrá el número de caballos que quieras 200 500 1000 los que tú quieras pero hay que mantener una eficiencia como la que mantiene Juan todos los años con ese número de caballos o sea es muy difícil y ha habido muchos preparados muy buenos que han hecho una campaña pero cuando le andan más caballos ya no han sido lo mismo es posible que sí no lo tengo registrado pero es posible que sí y entonces ahí radica el mérito del gordo y además mantenerse tanto tiempo y el gordo es muy o sea yo lo veo es muy autoexigente o sea da él se ha creado un personaje con 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 los propietarios ¿no es cierto? de de del olvidadizo de bueno ya ok si me dijiste algo uy me olvidé no importa la próxima la hago pero hace lo que él quiere los propietarios se lo respetan y está muy bien porque como digo él es muy autoexigente yo veo que él permanentemente está buscando qué corregir qué mejorar más auto ¿cómo has dicho? más auto autoexigente autoexigente más que tú bueno no lo sé habría que estar en el porque tú no o sea no estás lejos en todo caso no sé Raulito o sea yo sí me exijo mucho a mí mismo y yo soy un eterno inconforme con con las cosas que que se van logrando este porque bueno porque yo creo que siempre todo tiene que mejorarse y porque además yo entré tarde no a la hípica por supuesto la hípica entré desde temprano pero sí a la preparación no no estoy hablando desde un punto de vista de cuando tuve la patente sino cuando empecé a prestarle atención ¿no es cierto? entonces yo por ahí te puedo hablar de repente bueno ahora por supuesto ya también de la preparación pero pero te podía hablar al principio con mucho más soltura de qué sé yo de pedigris de crianza de otras cosas este y no tanto de la preparación entonces es un tema que me ha costado y que aún hoy día yo consulto con personas cercanas este dudas que voy teniendo porque porque no no Pablito no sí Pablito es uno de ellos sí sí aunque aunque te parezca extraño yo muchas veces Pablo a ver qué opinas me está pasando esto dame tu opinión tú sabes que yo la opinión de Pablo la valoro muchísimo más allá de discrepancias que hayamos tenido en distintos momentos la amistad se conserva y yo creo que el conocimiento de él sin ninguna duda también así que sí yo cuando necesito tocar una puerta la de Pablo es una de las primeras a las que recurro pero como digo no estoy conforme muchas veces con con mi trabajo con lo que vengo haciendo con lo que vengo logrando creo que es largamente o sea que hay un espacio enorme para mejorar y en qué sientes que hay más para mejorar en qué parte en qué no estás así satisfecho es difícil decírtelo o sea decir una cosa una cosa en concreto porque yo sé que hay algunas cosas que yo siempre me criticaba que han ido mejorando o sea por decirte algo la puesta a punto para la reaparición yo siento que ha ido mejorando claramente para debutar y para debutar tal vez no tanto para debutar todavía me falta un poquito le he agarrado más la mano a la forma de reaparecer que a la forma de debutar porque todavía estoy en la onda de conservar mucho al potrillo de dos años sobre todo por la cancha como la tenemos hoy día la cancha que me disculpen mis amigos de la directiva pero hoy día la cancha era una tragedia hoy día tuve que pasar la mayoría de los trabajos para mañana los caballos de dos años después de que de lo que vi al principio no, no, no paran los que no usan las pasan para mañana y si alguno usa las pasan para el viernes porque la verdad que hoy día estaba bravísima la cancha hay que estar en eso hay que estar en qué pena porque la verdad cuánto se ha invertido en la cancha no ha habido digamos desinterés ni mucho menos pero yo me pregunto qué falta no podría decírtelo porque no soy especialista ese es el tema que no es nuestro tema no es nuestro tema pero yo vengo he comentado con un par de candidatos a las elecciones que vienen que lo que deberían hacer es poner al gordo Erickson de jefe de canchas seguramente en este momento tampoco sabe conociendo al gordo te garantizo que terminaría terminaría sabiendo más que cualquiera de los especialistas pero además lo que se necesita y esto lo hemos hablado con el gordo Juan el gordo opina lo mismo definitivamente con el gordo controlando al más mínimo detalle y siendo lo cuadriculado que es es mi amigo y él sabe que yo digo que es cuadriculado sí la verdad pero no va a dejar que se le escape ninguno ni un poquito para allá ni un poquito para acá o sea lo que tiene que hacerse tiene que hacerse y no va a permitir que nadie o no permitiría estamos hablando en condicional que nadie se descuide ni un día en el mantenimiento de la cancha creo que necesitamos la verdad una persona como él para ordenar un poco el tema estoy hablando ahorita de la persona no es de la especialidad Agustito es una persona conocedora obviamente de la hípica la problemática tocaste el tema de las elecciones y se me ocurre una pregunta hipotéticamente imaginemos tú eres el candidato y ganas ¿cuál sería? hay que ponerse en una hipótesis bastante difícil porque yo creo que sacaría cuatro votos pero bueno imaginemos no yo creo muchísimos más pero vamos vamos al escenario ¿acá ya tienes tres ya? el cuarto eres mío aquí vamos a este escenario planteado por tu experiencia evidentemente ¿cuál sería la primera y la segunda medida que tú tomarías dentro de la coyuntura que vivimos? buena pregunta la primera medida es exactamente lo que acabo de decir la pista o sea a ver no me parece que no hay sí que se han hecho esfuerzos por supuesto pero me parece que no hay esfuerzo que sea suficiente para poder lograr el objetivo de tener una pista como debemos tener porque si no no va a haber carreras si no no va a haber apuestas si no no va a haber sanidad en los caballos si no no hay propietarios que quieran invertir si no no hay nada ok entonces lo primero sin duda es el tema de la pista lo segundo va a ser posiblemente poco poco popular y los 4 votos acaban de bajar a 3 que me van a dar vacaciones eternas al contrario creo no lo segundo es yo creo que desafortunadamente estamos con un exceso de personal en determinadas áreas este y creo que hay que achicar al mínimo gerencialmente hablando no me refiero a gerentes digo lo que haría un gerente ¿no es cierto? este achicar al mínimo y decir ok podemos funcionar con esto y esto y esto sé que es difícil porque hay porque hay sindicatos y porque cuesta un montón liquidar a la gente y porque además naturalmente a todos nos da pena dejar gente sin trabajo pero creo que es necesario o sea estamos funcionando en este momento con un exceso de personal para lo que el hipódromo necesita hoy en día la última dentro de ese tema buscarías a cualquier precio un operador o no necesariamente no necesariamente de partida a cualquier precio no a cualquier precio nada yo creo que hay muchas cosas que no se pueden sacrificar yo creo que puede haber pueden haber operadores que ayuden a funcionar esto ahora la mayoría de los operadores ojo han funcionado en otros países porque los ha apoyado el tema de ingresos extraípicos y no me estoy hablando al concierto de la tigresa del oriente si no me estoy refiriendo a lo que son casinos y jugadas así es y jugadas adicionales creo que un tema importantísimo es lograr de alguna manera que que el congreso entienda que hay que dar una ley de apoyo a la hípica señor futuro congresista tenía el suyo pero tiene el mío también vamos vamos un día creo que que hay que dar una ley de apoyo a la hípica porque somos creo que si no me equivoco como 20.000 familias las que dependemos de alguna manera de la hípica y cosas como en su momento los casinos hoy día las apuestas por internet deportivas electrónicas quitan mucho la posibilidad de que el hipódromo siga existiendo y siga ayudando con puestos de trabajo a tantas familias para beneficiar simplemente a unos cuantos propietarios o sea no voy a atacar el capitalismo no es mi estilo pero pero la realidad es que creo que el hipódromo le da de comer a muchas familias impuestos además creo que genera muchos ingresos incluso al municipio al estado y son cosas que se van a ir perdiendo si no tenemos una ley que nos apoye como ocurre en la inmensa mayoría de los otros países Augustito estamos en la parte final no puedo dejar de tocar este tema porque bueno todo nos ha afectado y creo que estamos todos contentos dentro de la evolución que nos cuentas de Carlos Udeña por favor a ver lo que ha pedido la familia es que por ahora lo que se sepa es que está mejorando y que hay que seguir orando por él más detalles no puedo dar porque han habido algunas cosas que han molestado o sea publicaciones de cosas que no eran comentarios en las redes sociales de cosas que no eran incluso gente que fue y que invadió sin autorización la UCI sin autorización de la familia ni de la clínica para lograr no sé si verlo fotografiarlo o qué entonces están tratando de ser lo más herméticos posibles y bueno y yo me he comprometido a tratar de ser lo más hermético también está mejorando está mejorando dentro de una situación delicada como digo y creo que todos debemos seguir orando yo normalmente a las 8 me suena a las 8 de la noche me suena una alarma y mando a mis contactos recuerden que son a las 8 de la noche oremos a esta hora hay cadena de oración oremos todos por Carlitos creo que todos los que podamos todos los ípigos que que lo queremos de una u otra forma al PECAS debemos hacerlo debemos todos los que creemos por supuesto en los milagros que que nuestro señor todopoderoso puede realizar creo que debemos encomendarnos a él y encomendarlo a él sobre todo bien a gusto la verdad me quedan muchas preguntas contigo que fácil se hace la conversación nos ganó el tiempo si tú quieres hablar algo con tu confianza algo que pueda ganar así rapidito algo que pueda ganar que me guste esta semana Magurno que debuta por ahí seré siete le falta un poquito y la partida es mala pero creo que el lote que le ha tocado es bueno Telésforo le puede ganar Telésforo le puede ganar si si Laurita llega o sea a ver mi duda es yo le he echado cuatro menos para tratar de ayudarlo hay que ver si Laurita puede con el caballo recién lo montó por primera vez el día de ayer no lo había montado nunca pero si es un caballo que tiene primera opción y que le podría ganar por supuesto muy a gusto nos ganó el tiempo bueno tú vas a ser siempre un constante invitado por la facilidad de palabra porque eres gran comunicador y se puede hablar contigo todos los temas y de verdad me han quedado muchas preguntas pero la verdad ya estamos volando con el tiempo te agradezco estos minutos a gusto como siempre de nada Raulito y en todo caso guarda tus preguntas para pasión hípica y podemos continuar está bien claro que sí jodí en tu pelota Renzo 100.000 tenemos el más importante garantizado tenemos el especial de los pozos sin duda sí, sí así que estar atentos y bueno estás contento de tener programa ¿no? sí, sí, sí claro que sí estamos juntos el próximo martes aquí en la mesa del tour